Hola que tal mis queridos amigos, bendecido día, bendecida tarde, bendecida noche, por supuesto dependiendo del lugar del mundo donde nos estés viendo en este momento. Te saluda Miguel Segnawi y es un verdadero placer que nos encontremos nuevamente en este tu canal Un Nuevo Amanecer Transformando Vidas, terapias, meditaciones, motivaciones y reflexiones espirituales para que podamos sembrar semillas de una nueva conciencia y una nueva humanidad en luz. Recuerda suscribirte al canal y activar la campana si deseas que te lleguen las notificaciones de los nuevos videos. Y si quieres apoyar nuestro esfuerzo puedes también hacer clic en el super gracias que aparece aquí en la parte inferior con el logo del corazoncito. Muy bien, he insistido en mis sesiones personalizadas y charlas grupales sobre la importancia de cambiar los hábitos que no le están aportando a la evolución de nuestras vidas en términos de salud, bienestar y prosperidad. Los invito a que repasen mi técnica que he denominado 30-30-30 y que pueden ver en nuestro canal. Pero en esta oportunidad deseo volverles a insistir sobre los hábitos que nos empoderan y que de alguna forma construyen una nueva versión de nuestras vidas. Parecen hábitos obvios, pero aunque no lo creamos, aun siendo primarios y básicos, hemos decidido consciente o inconscientemente abandonarlos. Entonces el reto es volverlos a recuperar, no solo porque los necesitamos para darle otro sentido a nuestra vida, sino porque construyen la nueva versión de nuestro ser que todos queremos experimentar para sentirnos en bienestar y absoluta plenitud. En estas épocas de miedos, incertidumbres y caos, hemos aprendido que volver a lo simple es vida. Recuperar los pequeños detalles nos conecta con una frecuencia altamente sanadora para nuestras almas. A veces abrazar los pequeños detalles nos hace más grandes y nos conecta con la verdadera esencia de nuestro ser y con la verdadera y auténtica felicidad. Por ello, mi invitación es a recuperar los hábitos para un cerebro feliz, porque tienes derecho a un nuevo amanecer con infinitas posibilidades para mejorar tu vida. La vida no es solo un camino de rosas. En algunas ocasiones parece que el mundo es todo tuyo y nada te puede detener. En otras ocasiones parece que nada sale bien. Te da la impresión que los resultados obtenidos no compensan la cantidad de horas y esfuerzo que dedicas. Estoy seguro que conoces todas estas sensaciones. Por ese motivo, estoy convencido que adquirir nuevos hábitos saludables marcan la diferencia entre las personas que logran todo lo que se proponen y aquellas que luchan sin éxito por lograrlo. Lo más importante es que no sientas que la vida es una lucha. Eso es lo primero que tienes que quitar de tu mente, pues si piensas así, eso quedará en tu inconsciente y todo lo que te propongas te producirá cierto nivel de estrés. Te voy a compartir entonces de mi experiencia personal, los siete hábitos que para mí cambian la vida de quien se lo propone. Cada uno de ustedes es un mundo milagroso diferente y en esa medida cada quien podrá acoplar estos hábitos con el mejor de los objetivos. Tener una mejor salud, vivir la vida como se merece, crecer espiritualmente y sentir la felicidad más cerca desde nuestros corazones. Estos hábitos saludables que te voy a sugerir han sido el resultado de mis decisiones cuando me propuse hacer mejoras constantemente en mi vida y te diré que no los adquirí de la noche a la mañana. Muchos de ellos me han llevado meses en consolidarlos, pero con ellos siento la vida de otra manera. Hábito poderoso número uno. La meditación. Me llevó mucho tiempo pulir mi método para meditar y el resultado ustedes lo han sentido en las terapias que les comparto. Meditar es simplemente focalizar la atención en algo para generar en ti un cambio a corto, mediano y largo plazo. Al principio te parecerá un tanto complicado, pues la vida diaria acelera tanto la producción de pensamientos que llegamos al punto de no poder enfocarnos en una sola cosa. Hoy día, la meditación ya no es considerada como una simple alternativa terapéutica. Está demostrado que tiene efectos muy positivos en la cura de enfermedades, el manejo del estrés y la ansiedad y en general predispone la bioquímica de nuestros cuerpos para sentirnos saludablemente felices. Hábito poderoso número dos. Hacer visualizaciones creativas. Otro de los hábitos saludables que más han marcado la diferencia en mi vida son las visualizaciones. A diferencia de la meditación, las visualizaciones las hago justo antes de irme a dormir y no me llevan más de 15 minutos. Este hábito consiste en visualizar con todo lujo de detalles lo que quieres conseguir en tu vida y tratar de sentir lo que sentirías en caso de estar viviéndolo. Es un ejercicio muy poderoso que va más allá de lo que podemos entender. Es decir, los resultados no pueden ser analizados desde la razón porque aquí opera en esencia tu espíritu. La visualización es un gran comienzo de la materialización de lo que deseamos. Hábito poderoso número tres. La gratitud y la manifestación de los decretos. Como ves, son dos actitudes en una sola. Para mí, la gratitud, como dicen los chicos jóvenes de hoy, es lo máximo. Desde que me levanto hasta que duermo antes de mis oraciones, estoy agradeciendo. Se me volvió un acto automático. Mi sugerencia es que siempre agradezcas por todo, incluso por aquellas cosas que te suceden que no son muy positivas. Todo tiene una razón de ser. Y en este proceso de aprendizaje, los decretos son un verdadero tesoro. Hay varios videos donde te enseño a practicar con los decretos. Si los escribes y los pronuncias a diario, notarás los resultados de inmediato. Los decretos son poderosas semillas para la materialización de tus deseos. Hábito poderoso número cuatro. Que cambiará por completo tu vida. Alimentación inteligente y saludable. Este hábito es el sostén de todos los demás. Con el tiempo, descubrí que es mejor comer menos y tomar más agua. El cuerpo sabe lo que necesita. En el tema de la alimentación, es mejor la calidad que la cantidad. Dios puso a nuestra disposición toda la gama de alimentos necesarios en la naturaleza para nacer, crecer y morir en las mejores condiciones. La alimentación es un acto inteligente, porque tú tienes el libre albedrío de seleccionar lo que realmente es beneficioso para ti. La naturaleza es sabia y nos regala esa sabiduría para que a través de una buena alimentación, seamos seres saludables y felices. Hábito poderoso número cinco. Dormir el tiempo necesario. Con el tiempo también descubrí, que si no dormimos bien, lo cual supone sueños reparadores y correctos ciclos, la salud se empieza a deteriorar. No dormir bien es algo muy serio. El sueño tiene que ser reparador. Durante los ciclos del buen dormir, aunque no lo creas, no solo el cerebro se encarga de guardar el material de pensamientos que necesitarás para seguir tu vida normal, sino que los órganos también se reparan para que sigan funcionando correctamente. No dormir bien implica entonces que todo esto se desequilibra, produciendo consecuencias negativas en tu salud física y mental. Lo ideal es dormir en promedio de seis a ocho horas diarias. Hábito poderoso número seis que cambiará tu vida por completo. Actividad física consciente. En mi caso, me levanto muy temprano y después de mi oración o mi meditación hago actividad deportiva. Es tan poderoso este hábito, que el día que no lo ejecuto, siento que mis cuerpos físico y energético protestan. Hacer deporte es abrazar la salud en todos los sentidos. Además de empoderar tu cuerpo para la jornada diaria, hacer ejercicio abre la mente, predispone las hormonas de la felicidad, disipa el estrés negativo y en general potencia la bioquímica natural de nuestros organismos. No necesitas estar en un gimnasio. Aprovecha los parques, las montañas y el mar. Te recomiendo hacer deporte por lo menos cuatro veces a la semana. Finalmente, te sugiero el hábito poderoso número siete que cambiará tu vida por completo. Crece espiritualmente. Desde muchos años atrás entendí la gran importancia de conectar la razón con el corazón. Somos espíritus teniendo una experiencia humana. Lo he repetido hasta la saciedad en mis talleres y conferencias. No se trata de religiones. Se trata del conocimiento de nuestro ser interior. De ser conscientes que estamos unidos al amor absoluto que creó esta realidad donde nos experimentamos. La espiritualidad va desde ayudar al necesitado hasta conectar con el Dios de nuestro ser. El día que entendí lo trascendental que es vivir desde el Espíritu. Nació la oración. Ven Espíritu Santo, ven. Que fue el primer video que emití en nuestro canal. Bien, mis queridos amigos. Por supuesto existen muchos otros hábitos que pueden cambiar tu vida. Pero, desde mi experiencia personal, si desarrollas estos siete, serán más que suficientes para que de verdad empieces a sentir cambios trascendentales. Por ahora, les comparto otro de mis hábitos. Enviarles un abrazo con mucho amor. Hasta nuestro próximo encuentro. Si el contenido de este video ha sido importante para tu evolución personal, me gustaría que dieras un me gusta. Compártelo a las personas que necesitan apoyo. Te invito a que te suscribas a nuestro canal Un Nuevo Amanecer Transformando Vidas. Haz clic en la campanita para que te lleguen las notificaciones de los estrenos. Escribe en los comentarios cómo viviste esta experiencia. Si deseas una sesión personalizada virtual o te nace hacer una donación, puedes escribir al correo miguelsejnauicomunicaciones arroba gmail punto com. Te responderé lo antes posible. Gracias. Gracias. Infinitas gracias. 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 Gracias.